Bienvenidos a chichis de youtube, estoy en el menú a un nuevo vídeo de Ease Origin Estamos donde lo dejamos, el origen de Ease Y bueno, pues ya sabéis que hicimos nivel 20 para luchar contra la criatura y la dimos para el pelo Así que nada, vamos a proseguir por donde íbamos Después de haber matado aquí a este enemigo que no nos duró mucho la segunda vez Y lo hicimos sin morir, como tenía que ser, para conseguir el trofeo de acabar sin morir en normal o superior Esperemos que salga todo bien, debería Ya tenemos que ir al siguiente piso, pues vamos a subir Hasta llegar al siguiente piso, volvimos para atrás para guardar básicamente Ya sabéis que no puedo permitirme el lujo de morir Estamos en la llama impura Había estado arriba de todas formas, pero bueno, yo soy así Vale Vamos a ver Vale, en la siguiente zona hay un sello y una fruta de roda para obtener Así que bueno, vamos a ir avanzando y conforme vayamos o veamos y nos atascamos en algo Ahora iremos mirando, a ver A ver, esto Parece que bueno, en fácil Por el nivel que soy, básicamente No parece que dé mucha guerra Por la derecha Nada de nada Así que ya tenemos claro que camino tomar primero De momento estos pollos Ni fu ni fa Vale, aquí no hay mucho que hacer Así que sigamos Este sal me ha tirado muy pronto por mi Pero tampoco ha hecho nada Cuidado con ese que parece que vuela Quita uno, eso sí Los voladores son un coñazo Básicamente porque no les acierto Por lo demás Una babosa que intenta pelear Para estos mejor no será el otro hechizo Este Bueno, para los voladores creo que mucho mejor Bueno, de momento no hay mucho problema Vale, voy con estos Bueno, tampoco suena un problema quizá por el nivel que tengo actualmente Facilito Vale, pues Puede que haya una pequeña escena aquí ¿Por qué me ha transportado justo a este lugar? Pobrecita Ayuda, Hugo, sálvame No, Hugo no Pero yo sí ¿Eh? ¿Yunica? Bestias inmundas Esas son formas Os enseñaré como debe tratarse una dama Vamos allá Vale, cuidado porque está en rojo Pero igualmente Caca de vaca Con mucho que estén en rojo En vez de dos discos se lanzan tres Pero Nada Easy wish Asunto zanjado Asunto zanjado ¿Estás bien? Miusha, ¿no? ¿Así te llamabas antes? Sí 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 Gracias por rescatarme No es nada Me alegro que estés bien ¿No se supone que los hechiceros deberíais estar en los niveles inferiores? ¿Cómo es que estás tan arriba? Verás Ay Nos perseguí a un grupo de demonios y nos arrinconaron así que usamos los cristales para volver a un sitio seguro O eso es lo que yo pretendía, no te ha salido muy bien Pero como estaba tan oturullada me transporté aquí Ostras, qué mala pata No crees que está roto, ¿verdad? No, he sido yo que soy un desastre Este tipo de cosas me pasan siempre Soy propensa a los accidentes, creo Ah, vale Pero me alegra ver que ha salido algo bueno de esto Después de transportarme, vi a la señora fina Anda, ¿qué? Intenté llamarla, pero no me oyó Entonces intenté acercarme, pero se transportó ¿La señora fina aquí? ¿Yunica? Ah, lo siento Supongo que está confirmado Y ahora que sabemos con certeza que la señora fina está aquí Hay que redoblar nuestro esfuerzo Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Un par de lacayas de las diosas? ¿Será cuestión de tiempo? Vaya, por Dios Ya está aquí el... El otro Anda va, que te veo ¿De dónde has salido? Uy, eso me ha salido muy hombre, ¿no? ¿De dónde has salido? Esa tu anda, no me digas que eres No tenéis pinta de poder combatir ni contra los demonios más débiles de esta torre Oye, pues ya me he cargado un par de ellos Así que como te pongo muy chulo, te corto esa cabeza por dos Epona no exageraba Los seis sacerdotes deben de estar realmente desesperados Así que estás con los otros dos Seguías a la señora fina Por eso estás aquí La habéis visto, ¿no? Qué buena noticia No puedo haber ido muy lejos Ups Me encanta cuando mis enemigos te dan información sin pedirla Mis 11 años son mataros Pero como muestra de mi gratitud, daré la vista gorda esta vez Te tengo la información Espera Si queréis un consejo, volver al templo de Solomón La gente como vosotras no dura demasiado Hasta luego, Luca ¿Será, cabrón? ¿Qué hacemos? Algo capturará a la señora fina Algo o alguien Eso ha sido... ¿Mmm? Ah, na-nada Creo que me voy a transportar a la base Informaré al padre superior No creo que pueda ascender mucho más Y seguro que Cadena está preocupada por mí Ah, vale Yo me quedaré aquí Saluda al padre superior de mi parte Dile que todo va bien Dile que lo siento Que lo que le dije fue una tontería Y que puede que haya puesto a la señora fina en más peligro No, Junika, no es culpa tuya Fue algo casual Y seguro que la señora fina estará bien Se cagará en ti por haberle dado información al enemigo Pero no pasa nada Uy, casi lo olvido Toma esto Vale, cimera de la luna roja Esto era uno de los dos ítems que nos pueden dar Aparte, el señor de la luna roja Y la fruta de roda Supongo que será la otra Vale ¿Qué es esto? No sé Me lo he encontrado por ahí Creo que si es algo útil A ti te servirá más que a mí Gracias Me aseguraré de no perderlo Hasta luego, Junika Ten cuidado, ¿vale? Con un plis y un plas Me voy sin más Señora fina Señora fina ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado Una luna roja Que simboliza Nos ha dado caca Vale Pues Vamos a ver Vámonos de nuevo Nosotros a lo nuestro A matar enemigos estos Vale Me gusta más el círculo Por el hecho de girar Pero sé que es Menos útil Entonces el cambio rápido Me puede venir bien Hacer el cambio rápido Para esto, por ejemplo Nos puede venir muy bien Vale Un second, please Vale Vamos a volver Donde estaba La estatua de la diosa Vale Hemos ganado Bastante defensa Vale Hay que ponerle aquí Lo que sea que nos hayan dado Hay que ponerlo aquí Ahí está Sitúas la cimera De la luna roja En el altar Y así podemos Ir hacia la derecha Vale Vámonos Cuidado con No me caes Cosas raras Yo soy especialista En comerme Ataques Pero al fin La recuperamos Porque nos va dando Comidita y todo esto Pero bueno Vale Con mucho cuidado aquí Tacatá Tacatá Ahora cuando pueda No me quemes Me da Cosa que me quemes Está fuera Lo bueno es que tenemos Bueno Ya no tenemos Un multiplicador De 5 Lo perdimos seguro Venga Vamos a poner El enemigo este Ahí está Paliza Que te crío Ya tenemos 7000 A ver Corretemos por aquí Un poquito Tenemos dos caminos Supongo que este No Este me va a llevar A arriba Me voy de aquí Voy a mirar Por abajo Primero No sé Porque me da Que por abajo La cosa Se cerrará Me quemes Vale Ahí estamos Esto es lo bueno Vale pues Y aquí Aquí La máscara está Ah no Pues que raro Había pensado Digo Seguramente Por ahí Hay algo Lo mismo La máscara es Para un poco Más adelante Bueno aquí Que te parta Venga Va para arriba Vale Con dos ataques De estos Ya me los cargo No es verdad Que suelta un pollito Estos a veces Es que tenemos Que poder llegar A ese cofre Entonces Vale Esto Este símbolo Es donde Se puede poner La máscara Claro Ahora lo quitamos Y ahora Esto Eh Si está todo estudiado Perfecto A ver si no Cómo vamos a llegar Hasta ahí Lo que pasa Que ahora El tema Está en Desde aquí Abajo Podemos estar Saltos ¿No? Me parece Tener Pues ahí va a estar La fruta de roda Esta va a estar La fruta de roda ¿Verdad? ¡Hombre! Que lo sabré yo Que lo sabré yo Si no Anda que no Está todo estudiadísimo Ya ¿Cuántos pisos Llevamos de la torre Esta infernal? Bueno Diez Vamos No está mal Todavía nos queda Terminar toda esta parte La parte de la izquierda Queda un poquillo Pero todavía Nos queda algo De caminito Vale Vamos a subir Esto sería el piso once Seguramente Vale Aquí tenemos Varios artículos Aunque realmente Solo uno Para ella Vale Vamos a ver Como lo Gestionamos Y ahora Miramos a ver Vale Esto me suena A ver Ajá Esa parte del suelo Es sospechosa Vamos a romper Esto rápido Vamos a pegar Aquí unas palizicas Buenas Y si subimos de nivel Pues mejor ¡Oh! Que lineazo Me acabo de meter Porque no lo he visto Por aquí no hay nada Deo antes de tiempo Lo hemos hecho Muy mal Rematadamente mal Y francamente mal Dos veces Porque encima Hemos comido daño Inútilmente Vale Esta plataforma No creo que con Casco se pueda ver nada Pero Es sospechosa Porque esto En algún momento Podremos levantarlo Vamos a ver Vale Parece que aquí De momento No podemos hacer nada Pero En un futuro Quien sabe Podremos volver No sigue nada Nosotros vamos a seguir Por nuestro camino Si te caes Es tu problema Vale Hay que matar a estos Para desbloquear La torreta Así que Lo atosiguamos Aquí un poquito Cuidado Cuidado De que no nos peguen Demasiado Nos encerramos un poquito Con ellos No Porque ahora se van a reiniciar Me cago en Panete Puerta maligna Me acabas de fastidiar He perdido He perdido un poquito Un poquito de vida No me hace mucha gracia Nada Voy a bajar A curarme Es que No tenía que haber Regresado Hacia atrás Encima no me están Soltando Por curaciones No me está haciendo Muchas gracias Esto Vale Algo de curación Por ahí Ahí creo que también Hay algo de curación Algo mejor Ahora la cosa Vale Con 165 Me puedo animar A pegarles Una pariza Otra vez Vale Vamos a ir Ahora Otra vez Me dura más Estando en modo ir a Yo creo la En lo del giro Me va a venir genial Porque aquí Podemos parar No podemos parar Una vez que pulsamos esto Pero bueno Tenemos 9000 Hemos purificado una estatua Alguna bendición con 9000 ¿Qué podemos hacer? El aturdimiento Empuje No vamos a aumentar el aturdimiento Me da igual No se para lo que es Pero para adelante Vale Nos quedaría Para aprender más cositas Pero lo más Lo después es muy caro 10.000 Va a ser lo siguiente Entonces Complicado Vamos a hacer un guardado Preventivo Por lo que llevo Que no está mal Nivel 20 Con piso 11 Y vamos para allá Vamos a seguir avanzando Y vamos a subir de nivel Enseguidita Aunque quizá ya pelea Creo que aquí No vamos a tener que pelear Sino que simplemente Junika Es historia Es la diosa Se la van a llevar sin más Yo creo Mira que buena Señora Fina Menos mal que os he encontrado Antes que ellos Bueno, ya ahí ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo y qué? Podría preguntaros lo mismo Desaparecisteis sin decir Ningún Estaba tan muy preocupada No he podido decir Desde que os marchasteis No he podido Ah, no he podido decir No No he podido dormir Desde que os marchasteis He pasado todas las noches Buscándose en cada rincón del templo Juni Lo siento Supongo que nuestra partida Ha sido una carga para todos No pasa nada Estéis aquí Y estáis bien Eso es lo único que importa ¿Dónde está la señora Ria? Tengo que pedirte un favor Junika Quisiera que dejases Este asunto en nuestras manos ¿Perdona? ¿What the fuck? Lo siento de veras Ojalá pudiese contarte más Pero no puedo Solo te pido que confieses En nosotras Que tengas fe en nuestra decisión Y te ruego Que le digas a todos Que hagan lo mismo Que se vayan para su casa Y no dejen tranquila ¡Coño! ¿Por qué señora Fina? Vaya, vaya Parece que hemos arrinconado A la presa Madre mía Tenemos follo Es un honor Ser tu compañera Diosa de Is Soy Zaba Y soy una hechicera Según las órdenes Del señor Diles De llevarte conmigo Tenemos que Hablar de negocios Y cuando dicen Que es una mujer Exuberante Es porque realmente Está muy exuberante ¡Ah! La palurdita Se pone a charlar Con nuestro objetivo En la sala más grande Y menos escondida Me encanta En serio Es como si quisiera Que la cogiéramos Yo, yo ¿Dónde está El medio demonio ese? ¿El hombre garra? Dijo que como habíamos Encontrado lo que buscábamos No lo necesitábamos Aquí Se marchó Un comportamiento Inapropiado Para un recluta Da igual Bueno Pues ya Te tienen cogida A ver Tú debes ser La señora Fina ¿Dónde está La señora Ría? Ella tiene Lo que buscamos Bueno No es una afirmación Es una pregunta No estás muy habladora ¿Eh? De acuerdo Nos aseguraremos De que tengas mucho tiempo Para decirnos Lo que necesitamos A ver Epona No muestra A nuestra invitada Sus aposentos Cuenta con ello Aquí mucha voz femenina Yo no puedo con todas Una diosa Supongo que esto Me convierte en blasfema Porque voy a secuestrarte Y más vale Que te portes bien Señora Fina Aparta tus sucias manos De ella Quieta Juni Esta es más fuerte Que ella Tengo una pregunta Pequeña ¿Conoces a Saúl Tobaz? ¿Cómo sabes El nombre de mi padre? Lo maté Sois familia Soy Kinshgal Y yo maté a tu padre Era tan obvio ¿Qué? Ostras Pedrín ¿Tú lo mataste? Justo cuando Tu querido templo De Solomon Empezaba a ascender Dos caballeros Vinieron a la superficie Yo lideraba Una horda de demonios Tu padre y yo Luchamos en tres ocasiones ¿Tú lo mataste? Venga Sal del bucle La primera Él era demasiado fuerte Para mí Me retiré Y la segunda Termina en empate Pero la tercera No No tuve la compasión Que él tuvo conmigo ¿Tú lo mataste? ¿Cómo pudiste? Junika Lo siento ¡Qué bella tragedia! Cada vez que luchaba Con él Yo me sentía más fuerte Fue la mejor ofrenda Que mi espada Conocido Mal nacido ¿Cómo osas? ¿Cómo osas Haberle matado? Si la sangre De Ostoboth Corre por tus venas Deberías vengar Su muerte Enséñame Qué sabes hacer Saborearé El instante En el que la vida Y muerte Se reencuentran Junika No ¡Yajai! Bueno A ver Pelea ¡Hostias! Pedrín Vamos a ver Su patrón de ataque ¡Hostia! No le quito nada Y me ha reventado ¡Hostia! Le quito muy poco ¡Buah! Me revienta ¡Uy! Más sopeazo Voy a echar Lo mejor que pueda Ah Se ve que esta pelea Hay que ganarla ¿No? El juego continuará Incluso si pierdes Esta pelea Pero Es que no sé Si Si tengo que matar O no Al Tengo dudas Con eso Aunque Te derrote Pero No sé Si Cuenta Como Para La pasada Si Mori Es que Tengo dudas Aquí Porque ¿Cómo voy a derrotar A ese Si me pega una paliza? A ver Lo puedo intentar Pero Es que No voy a poder Con él Porque me ha pegado Una paliza Y me ha dejado Fino Hombre Que vino a ver No ha habido Pero No sé Si voy a intentarlo Yo creo que da igual Que Yo creo que es imposible Ganarle Pero ya no tengo Ya no estoy seguro Varía un poquito El resultado Voy a probar Oye tú A ver Hemos guardado ¿No? Vamos a cerrar Y vamos a alevear Un poquito Vamos a alevear Un poco Por probar Sabemos que Elmente es el recomendado Entonces Si subo al 24 Más o menos Lo mismo Consigo Como estoy aquí Probando De esta forma Mientras consulto Vamos a probar A alevear Un poco No es más Que voy a hecho El guardado Porque si no No quería combate A la vista Pero es que luego También todo el diálogo Nos vamos a tener Que saltar Vamos a ver Vamos a alevear Un poco Además He estado a puntito De subir Vale Hemos subido De nivel No sé si esta es Una buena zona Para alevear Porque Con las Plataformas Y tal Va a ser jodido Yo creo Yo creo que mejor Va a ser más atrás ¿No? Aquí no podemos Pelear bien Pero es que más atrás No sé si puedo Atrás había bastantes enemigos Yo creo que podemos aprovechar Joder Que torpe estoy Coño Vamos a ir un poquito Para atrás A ver si atrás Puedo pelear mejor Es que aquí Con las baldosas Pelear desde aquí Quizá Tampoco sé Si me van a reventar O no Entrenar A ver Enemigos hay No quizás Suficientes Todavía no estoy En En 999 Pollo Ven para acá Es que estoy En 1-66 No sé si es La mejor ruta De leveo Por aquí 1-99 9-99 9-99 9-99 9-99 9-99 9-99 Mucha experiencia No dan Pero Por lo menos Para subir Un par de niveles Además este parece Que suelta Los pollos De manera infinita Estoy pensando Estoy mirando A ver si Hay otra manera De farmear Por ahí Solo hay pollos Que yo veo Por ahí Es que no dan Una gran cantidad De experiencia La verdad Eso está En 1-99 9-99 Te has pasado Un segundo Que pueden matar Voy a subir Univercio Y decirle Ok Yo probaré Voy a probar A ganarle Pero para eso Nos va a costar Un poquito Es que aquí Tampoco puedo subir Bueno Si puedo subir Algo Con 1-99 Estos enemigos Para farmear Es Está complicado Yo pensando Pensando a ver Si a nivel 22 La cosa cambia Es que tampoco Hay una ruta Es que por aquí Hay enemigos Pero Lo mismo Mientras subes Y bajas Vale Esto es el inicio ¿No? Si Es que tampoco Hay mucho más Enemigo Por aquí Joder No se deja pegar Lo que no sé Es como voy a intentar Pegarle Al colega No lo tengo muy claro Todavía Es que Es que 1-29 Si la intento abordar A nivel 22 No creo que haya Mucha diferencia A mi favor Quiero decir Es que me falta saber Si los otros Darán más experiencia O no Ahora me iré A por la otra parte Coño Coño Sube 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 Vale Sube Para bajar Vale Vamos a meternos aquí Vamos a bajar Es que Es que no sé Es que no sé Lo que dan estos Pero No parece que Tengo una gran cantidad De experiencia ¿No? Es que aquí No te vas a forrar Creo que es muy complicado Donar experiencia Una gran cantidad Es complicadísimo Los enemigos Tampoco ayudan Demasiado Nada Yo creo eso Que Lo mejor va a ser Subir al 22 Probar Oye Si lo mato Que no creo Porque me quita Un montón Aunque habría que mirar El no ir tan A lo loco Vale Voy a subir En breve Han sido dos niveles No son tres De lo recomendado Entonces Lo mismo no No sale Muy bien Vale No he subido de nivel Es que ahora van a ser Mucho menos Lo que subamos Podríamos buscar 10.000 De Las cosas estas Pero yo creo Que no hace falta Tampoco Venga Vamos a probar A 22 No tenemos Ninguna bendición Vamos a ver 22 Me va a reventar Que lo estoy viendo venir A ver Hay algo que podemos llevar Esto para contra la respiración Que no sirve de mucho Vamos a probar Vamos a probar Con esto A ver Me va a reventar Joder Lo malo es que no puedo saltarme Esto Ah si Como que no Podemos emitir Creo que si Ahí estamos Esto es lo que yo quería Omitir Dándolo al cuadrado Esto no lo queremos Si no Otro día Venga Hasta luego Venga Toma Hostia Que te ha dado Por qué No lo sé Pero venga Vamos Es muy fuerte para mí O si no Tu padre Muerte Por qué Hijo De la Gran Madre Que te parió Vámonos Vale La primera En la frente Vale no Con esto no le hago nada Y si me de Quedo quieto Tampoco No A ver Se le puede matar Pero Se le puede matar Pero Puf Recibo mucho Habría que entrenar Un poquito más Yo creo Hace muchísimo daño Está claro que el círculo No hace nada Me encabezono Y intento subir otro level Le quito bastante Empieza a quitar bastante Otro nivel quizá Es que ya es cabezonería Esto ya es cuestión De orgullo propio De decir A que te mato Es que Mete bastante Pero Tengo la sensación De que si entreno Un poco Le puedo derrotar Pero no sé Le quita bastante Un nivel más Y probar Si tengo que entrenar La mejor zona Es por el otro lado Yo creo que es Lo mejor Hay muchísimo enemigo ahí Es que dan súper poquito Pues si dan súper poquito Imagínate Si tengo que entrenar Otro nivel Es que sería Y si entreno Para encima No matarlo No sé Tengo dudas A ver Le he quitado Pero también es verdad Que me ha reventado De dos ataques Que me ha hecho Me ha reventado Muchísimo Entonces Sin más de dudas Ahora mismo Quizá la mejor zona Sería esta primera Yo voy a probar Un nivel más Y de paso Me comprará alguna bendición Con diez mil Seguramente Ahí lo voy a probar Es que no consigo nada Súper poquito Esto es Un coñazo Pero bueno Es lo que hay Y luego Para que encima No le derrote Que es que puede ser Lo peor Que encima Luego No le derrote No sería descabellado Tampoco pensar Vamos a probar Con un nivel Tillo más Hostia para todos Yo es que lo único Que quiero recargar Es el nivel No quiero pensar En otra cosa Que no sea el nivel Es que sube poquísimo Me está dando hasta pereza Lo que está claro Es que después De un nivel más Ya O me sale el combate Muy bien Es que no le he quitado También es verdad Que no le he quitado Ni la mitad de la vida No sé Me estoy Me estoy arrepintiendo Mientras que estoy Leveando Mientras que estoy Haciendo esto Me estoy un poco Arrepintiendo Porque Es que sé Que no le voy a hacer nada O sea Sé que me va a reventar Y sí Un nivel Lo puede cambiar Todo Pero Es complicado No llego Ni la mitad No sé No le veo yo A esto mucho futuro Lo que está claro Lo que está claro Es que Más de un nivel No pienso Estar aquí O sea Hago mucho este nivel Que he dicho Y nada más Es que no me dan nada Ni con uno por noventa y nueve Son los enemigos Más fuertes Anteriores A esto O sea Es que o haces Un combate perfecto O te lo pones En fácil Quizá Claro Fácil Sin morir Vale Pero no sería Para el trofeo Yo creo que Independientemente De lo que pase Este combate No afecta al trofeo Estoy Completamente seguro Bueno Completamente Prácticamente seguro De hecho Lo podría Mirar Para asegurarme Antes de De lanzarnos a la muerte Segura Pero no creo que Haga que hacerse Ese combate Por narices Vamos Yo supongo Que todos estos enemigos Me están dando cosas Supongo que cada copia Me da su correspondiente Porcentaje de experiencia Los tres Se tarda demasiado Si es que Prácticamente Imposible Ya que no me No me quiero mover De aquí Porque es que Básicamente A donde voy O sea Que gran cantidad De enemigos Que puedo hacer En esta zona Es que Realmente Aquí es donde Más enemigos Creo que se puede Fabricar Es muy complicado El farmeo Y si no es para este enemigo Pues para el siguiente Iré super mega farmeado Eso sí Vamos Insisto en que Este combate No creo que No creo que Haya que Ganarlo Si o si Para el trofeo Está muy por encima El enemigo De la zona Y encima Es que eso Es que no hay Game over Que la puedas Derrotar Pues seguramente Sí Para alguna Conversación extra O algo Y ya que estoy Un nivel más No me doy No me doy Más de un nivel Es que Me niego A tirarme Más de un nivel Y cuando se subdivide Parece que sí Se afecta bien Todo lo que Lo que nos dan A ver Que se acerque un poquito Poco a poco Chavales Paciencia No lo voy a hacer Más que un nivel Y probar Por simple curiosidad A ver si cambia mucho Pero si veo Que no le quito Ni la mitad de la vida Es que Es que le pruebo Si me derrota Pues mala suerte Me derroto Quizá Creo que tenemos Que hacer una pasada Muy fácil Por narices Y ahí sí que le ganaría En caso de que De que no haga falta Para el trofeo Pero por ver Lo que pasaría En caso de que Le derrotásemos Pues sí Esa pasada Sí que quizá La Sí me la haría Casi Dieciséis Casi veinte mil Es solo de No hacer esta tontería Todo el rato Es una Caca Pero bueno Estamos más cerca Del final Ahora paramos Un poquito aquí Muere Vale Vamos a volver Para atrás Guau que buena Hemos pillado ahí Muy buen ataque Venga ya mismo Lo dejamos Y resultaba Ser mismo Que es que me iba a pegar Una paliza De moridora Ya verás Empiezas a dividirse Ahí se ha dividido bien Ahí se ha dividido Un montón de veces Vale Ahora sin embargo No se ha dividido Ninguna vez Creo que sea en plan Random la habilidad De dividirse Bueno Esto ya Estamos llegando Al final De este De veo patético Porque encima Es que creo Que no me va a servir Para nada Ya me va a pegar Una paliza De las que hacen Afición Ahí se ha dividido Un poquito Vale Level up Bueno Con lo que tenemos Es lo que Es lo que podemos hacer Es que ya no dan Ni experiencia Ya no me dan Ni experiencia Ya esto Si que es Lo máximo Que podemos Cumplir Es que fijaros Que ya no dan Nada O sea Más de esto No puedo No puedo Levear Yo lo siento Pero más de esto Imposible Fijaos que La reye Bueno Se podría Pero nos Tiraríamos aquí 40 años O sea que va a ser Que no 19.400 Podríamos aceptar Alguna bendición De hasta 20.000 Aumentar logro de P Aumentar logro de objetos Aumentar efecto herbáceo Aumentar recuperación De habilidad Acelerar o aumentar A Hay varias cositas Que podrían estar interesantes Para el combate Quizá Acelerar la recuperación De habilidad 20.000 Recuperación de empuje Porque el El jefe me empuja Yo creo Me ha empujado antes Yo voy a apostar por esta Vale Y 16.000 Sería lo siguiente Tengo 9.000 Con 9.000 No hacemos nada ¿No? O lo mínimo son 16.000 15.000 20.000 No hacemos nada Con esto Vamos a guardar Tengo una última oportunidad Nivel 23 Y a ver Hasta donde sé Porque tampoco sé Mucho más El de Vamos a buscar aquí En un momento Vamos a ver Aquí Lo verdadero es que los seres Nunca mueren Vale Vale O sea Solo se anula Cuando presionamos Reintentar Entonces Realmente Como no aparece La opción Reintentar Porque es una muerte Entre comillas Opcional Realmente no Va a importar Esta derrota En caso de Pero bueno Que yo voy a intentar Que no Lo voy a intentar Por última vez Pero si no me sale Lo haremos Es muy fácil Tampoco voy a tirar aquí 8 años Vamos a poner El El de este Lo que pasa que Lo voy a poner aquí Porque Luego quiero volver a Omitir Ahí estamos Y me lo voy a poner aquí Mientras busco Pues Pasando Hablan ellos Solo ¿No? Si Hablan ellos Solo No tengo que dar a nada Así que venga Que vayan poniendo Situación Que yo mientras Me voy poniendo Donde estaba Vale Voy a probar Fortuna Y a ver Que pasa Pero seguramente Me reviente Nada No puedo con él Es que es imposible Le quito bien Pero es que Él me quita más No Nada No le he quitado Ni la mitad de la vida Nada Esto no Es muy fácil Lo mismo lo pruebo Pero Aquí es imposible Esto es patético Como yo diría Nada No se le puede Realmente O sea Se le puede Pero No me voy a poner aquí A matarme ¿Sabes? En el modo fácil Se puede En el modo fácil Si se puede Así que No es muy fácil Si la mataremos Bastante bien Pero bueno Como no es la de continuar Pues seguimos sin más Ya basta Esto es patético El rato que me has tenido Que ir leveando No eres digna Del apellido Tobaz Pues no lo soy Yunica Tu padre fue un respetable mago Blandía su espadón Como si fuese un florete Creía Que sería un gran Creía que serías Una gran rival Pero no eres nada más Que una niñita Jugando a ser como tu padre Bueno Eso que ya hemos leveado Eso que nos llevamos Estos perdedores Supuestamente son los protectores De las diosas ¿No? Esta nos está haciendo perder el tiempo Líquida la Quishal No Esperad Iré con vosotros No me resistiré Pero Dejadela vivir Bueno Señora Fina Ay que tierno Es tan Sierva y señora Tan unidas La una con la otra Nunca pensé Que a este gusano Le importase a nadie Pero no importa Me alegra haber concluido Este encuentro De manera pacífica No morirá Lo siento pequeña Señora Fina Gracias por venir Yunica Significa mucho saber Cuanto te importamos Toma esto Una armónica Pa' ti Pa' que toquen la armónica Por mi muerte Esto no es Si Si ves a Ríad Dásela Vámonos No Os vayáis con ellos Por favor Que dulce despedida Venga Hay que irse Vámonos Todos de aquí Llegáis tarde Señora Fina Por fin Ah por fin a parar Ciros caballeros sagrados Es una pena Que sea demasiado tarde Me encantaría Visceraros aquí Ahora Pero aún tenemos Muchas cosas que hacer Me temo que tenemos Que despedirnos Hasta nunca Otro día Llegáis tarde Maldición Casi que no Yunica ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado aquí? Roy Ahora Señora Fina Lo siento Ahora si a Yunica Le cuenta todo Como siempre Que putada Tres liberes Para nada Pero bueno Es lo que hay Y eso es el resumen De todo Ajá Son noticias terribles Y complican El asunto enormemente Admito Que estoy conmocionado Nunca pensé Que encontraríamos Al asesino del comandante Todo va entre estas paredes Maldita sea Teníamos al enemigo Delante de las narices Y lo hemos dejado escapar Hicimos lo que pudimos Roy Aún no hemos terminado Por lo que dices Parece que La tal Zaba Es una hechicera Muy poderosa Contando al jefe Que mencionó Y al hombre Garra Ese parece que Hay hasta cinco personas aquí Pero ¿Quiénes son? No lo sé Pero capturaron A la señora Fina Y eso es todo Lo que necesito saber Rescatadla Es nuestra prioridad Esto parece una pesadilla El mundo cambia A nuestro alrededor Padre superior ¿Qué ocurre? Yo no sé Si contaroslo o no Pero a las circunstancias Creo que debo hacerlo Pues puede ser De gran utilidad En realidad Soy una mujer ¿Os imagináis? ¿Eh? No me gusta Como suena ¿De qué se trata padre? En realidad No soy padre Soy madre Escuchad todos Atentamente Cuando las señoras Enríe y Fina Desaparecieron La perla Zabache Desapareció con ellas No está en su bestal Del templo de Solomon ¿Cómo? ¿Quién ha robado? ¿Eh? ¿Cómo? Se quema adelante al juego Y todo No puede ser cierto Me temo que sí Los seis sacerdotes Me informaron De ello aparte Se me pidió discreción Para que no cundiese el pánico Pero tal como están las cosas No puede ir esto peor Así que No sé qué decir Me surge una duda ¿El qué? Si la perla Zabache Es el origen de la magia ¿Cómo podemos usar magia Sin la perla? Vamos Oh, buena pregunta El templo de Solomon No lo evitó Gracias a la perla Zabache También ¿Cómo sigue elevado Sin su fuente de poder? La perla Zabache Es superior al espacio Mientras continúe intacta Su energía Seguirá influyendo Sin cesar Ay Aún dame un respiro Que beba agua Ay, ya Venga Podemos seguir El verdadero problema Problema Es que solo las diosas Pueden haberla cogido De su estancia Mmm Nadie excepto ella Puede controlarla Por eso la necesitan Supongo Su poder es inmenso Hasta para los seis sacerdotes Así que las diosas Han debido de traerla Cuando descendieron A la superficie Ni los sacerdotes Saben qué puede pasar Con ella aquí abajo Esto es demasiado En serio Pero esto nos indica algo La señora Fina No tiene la perla Zabache En su poder Eso significa Que la tiene la señora Ría Buena observación Cierto Cierto Y por eso He considerado Pertinente Romper mi silencio Al respecto Debemos rescatar A la señora Fina Pero encontrar A la señora Ría Y la perla Zabache Es igual de importante Si no más Tiemblo el pensar Que un objeto tan poderoso Puede caer en manos De vidas Lleva razón Mientras buscáis Intentad regalar información Sobre el propósito De las diosas Me temo que nuestros problemas Pueden acrecentarse más De lo que podemos imaginar La señora Ría y Fina Seguro que tienen un buen motivo Para haber robado A la perla Zabache Ok, McKay Podéis contar con los caballeros sagrados Os ayudaremos Cuanto sea posible Y la hechizaron Nos centraremos En los niveles superiores De la torre ¿Y yo qué hago? ¿Tú prefieres quedarte aquí? Supongo que ya te has dado cuenta De lo imprudente que has sido Desde que llegaste Bueno, le leo un poco Pero cuando supe Que aquel hombre mató a mi padre Perdi el control Y me... Pegaron de hostias Vine a proteger a las diosas Pero en vez de protegerla La señora Fina Me defendió y la capturaron Eso no le pasaría A un caballero sagrado No estoy lista No merezco vivir Fuera de aquí ¿Qué piensas, comandante? ¿La matamos ya? Creo que está exagerando las cosas Aunque es un poco lerda la pobre No deberíamos enviarla a combatir Oye Cierto, ese ánimo va En su detrimento Deberías quedarte aquí Y descansar Para recobrar el autocontrol Y única Te quedarás de reten Aquí en la base ¿De reen o de reten? Sí señor Lo siento señor Esto me da que no Pero bueno Estamos aquí abajo Vale 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 O sea Que si intentamos ir para arriba Nos va a decir Que Si abandono la torre Todos se preocuparán por mí Y tampoco puedo seguir explorando Creo que debería quedarme fuera Nos queda fuera Ahora ¿Por qué las dioses acaban Cogiendo la perla? La perla negra Pues para el barquito ¿Te preocupa algo? Es que yo lo siento No, no es nada Si te ayudas a sentir mejor Yo también tengo dudas De que seas útil Padre superior Sé que te sientes abadida Vale Sí señor Muchas gracias Qué vergüenza Así como un libro abierto Primero suprimos Primero suprimos Su hermano Primero supimos Que nuestros enemigos controlan Supimos de saber Vale Esas cosas Bueno Nadie me dice nada Interesante Eh aquí Yúnica Hola Dino ¿Cómo están? Vale Ya se una de la búsqueda Me falta Hugo Sí Vale El Hugo va por su cuenta Quién sabe Buena suerte Buena suerte Partí Y yo me voy ¿Qué estoy haciendo aquí? Os digo yo ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a dar un flashback Seguramente Esto me sobrepase Estoy retrasando A los demás No sé cómo pude pensar Que ayudaría A proteger a las diosas Si ni siquiera puedo usar magia La señora Fina Se avergonzaría de mí Pues sí Un poquito sí Ría Has vuelto Fina ¿Qué ha pasado? Voy como chavas A los caballeros Que vinieron a investigar Sí Es que no los necesitamos más Verás Yo misma he apresado Al intruso ¿Tú? Toda una proeza ¿Verdad? De acuerdo Tú deja de esconderte Sal y asume las consecuencias Anda Si éramos nosotros Vaya, vaya Eres la intrusilla Más mona Que he visto nunca ¿Cómo te llamas? Yunica Vaya Este es el flashback ¿Eh? ¿Tú vas? Sí Vino con su abuelo Pero parece que se ha separado de él Afortunadamente he tenido suerte Y ha llegado a nuestro pequeño santuario Ya, vaya, vaya Lo siento, Dios Había caballeros por todas partes Y me asusté No pasa nada, Yuni Nos alegramos de tenerte como invitada ¿Eh? Fina ¿Puedes prepararle un té? Claro Debemos ser hospitalares Con nuestros invitados Sobre todo con los pequeños Ya además Ya de edad no es tan pequeña ¿Eh? Entrenando con tu padre ¿Por qué una monada Como tú Ha elegido entrenar para combatir? No puedo usar magia Así que nunca podré revelar a mi abuelo Mi único talento Es que soy muy fuerte Como mi padre O sea que La bestia de la familia Creo ser caballero sagrado Y serviros a las dos Vaya, vaya Yunica ¿Hay algún problema? Bueno Si te conviertes en caballero No tendrás que colarte aquí nunca más Sería mucho más fácil Quedar con nuestra pequeña amiga Y podría suceder a tu padre Eso está bien Pero eso sería Solo una bonificación Venga Fina Sabes que estás tan entusiasmada Como yo Claro Es que estamos dando un gran paseo Pero estar con Yunica Es una de las pocas cosas Que enero cada día Soy tan feliz De verdad Me alegra que lo pruebes Tienes que aprovecharnos Lo Yuni Prometemos que Prometenos Que seguirás con el entrenamiento Y serás un caballero sagrado Que nos protegerás con esmero Y todo eso Caballera Yunica Toad Suena bien, ¿verdad? Prometo ser una caballera sagrada Y protegeros a las dos No sé si seré tan buena como mi padre Pero lo intentaré Pues sí Yunica Toad No, estás Cecilia Comandante Te lo ruego Reconsidera tu decisión Por favor Haré lo que sea para ayudar Pedirme otra vez No haré cambio de opinión No hay garantía De los que vayan a la superficie Sobreviva Y tú, además de empezar Tu aprendizaje Aún estás muy verde Si algo te pasase a mi cargo ¿Cómo podría volver a mirar A tu familia en la cara? Es verdad Yo no puedo seguir con esto Disculpa Sé que estoy siendo exigente Y totalmente irracional Pero mi padre y las diosas Dejaron el templo de Solomon Sin decírselo a nadie Y estoy cansada De que me dejen atrás Bien Supongo que pensamos igual Comandante No es nada Yunica Las condiciones de la superficie Son extremas e inquietantes Sinceramente ¿Estás preparada Para comportarte acorde A un caballero Incluso si te enfrentas A lo más atroz Que puedas imaginar? Pues sí Vamos a ello Bonito flashback Hey Yuni Roy Quería hablar contigo ¿Tienes un minutito? Sí ¿Qué pasa? Mira Eres un poco lerda Pero Te puedes ir por aquí Por aquí Por aquí Ya sabes lo que odio En los lugares calientes ¿No? Sí Estar junto a la lava Hace que sienta Que me voy a derretir Junto con mi armadura Cecilia no suda Ni una gota Pero esa es otra historia Roy Yo no Escúchame ¿Vale? Sabía que habría Enfrentamientos Ormortales En todas las plantas Y aunque no estuve Mucho tiempo Vi algo interesante ¿Adivinas qué? ¿Cómo voy a saberlo? Dímelo ya Era un espadón enorme Con la hoja escarlata Expuesto en una especie De altar ¿Una hoja escarlata? ¿Me estás diciendo Que ambos hemos visto Ese espadón Un millón de veces? Es inconfundible Era la loto escarlata De tu papa ¿Pero qué hace la espada De mi padre En un pedestal En esta torre? No tengo ni zorra idea Nos llamaron justo después Pues la vi Pero no pude examinarla bien Pero sé lo que vi Estoy pensando en volver A recogerla Pero no sabía Cómo te iba a sentar ¿Eh? Pero solo soy un aprendiz ¿Cómo podría? Corta el rollo No me seas una reina del drama Has extendido a la mitad De la torre sin ayuda Y la única que ha dicho Que no debería estar aquí Ha sido tú Deja de llorar y que haría Y haz lo que sabes Golpear a distro y siniestro Y tropezar Con el camino del éxito Golpear y... Pero como vayas a reclamar La espada con ese ánimo Tan deprimente Vas a debilitar su poder Mejor que vaya yo Tu padre no querría Ver semejante espectáculo La está incitando Espera ¿Qué pasa? ¿Qué es que ya habíamos terminado? Es cierto que no es Que esté rebosante De autoestima En estos momentos Aún así Quiero ser yo La que coja la espada De mi papá Es decir Soy su hija Muy bien Qué manipulable De este manejado Como un títere Pero sabía que lo harías Así que Calla No me trates Como una mucosa Bueno Voy a seguir buscando Y por si te interesa Ya tengo la aprobación Del comandante Para esto Puedes marcharte Gracias Ten cuidado Los demonios De los niveles superiores Son muy fuertes No bajéis la guardia Se haya pesado Hasta luego Juni Perfecto Pues vamos a regresar A 11 A piso 11 Que vamos un poco mal De tiempo Porque hemos estado ahí Muy liados Pasamos de todos estos A ver Piso 11 Vámonos Al piso Vale Aquí tenemos La espada Un rubí Vale Vamos para ello No debería haber Nada que nos interrumpa Y digo no debería Porque no me fío Ni un pelo Vale Ahora que hemos subido De nivel Un cachondeo ¿No? Uy Se ve que hay que avanzar Sin más Vale Sin más Vale Aquí está la espada ¿No? Efectivamente Aquí estás Te encontré El espadón imbuido Con fuego De la casa Tobaz Roy tenía razón Es el loto Escarlata Sabía que vendrías ¿Eh? Es Mufasa Es el espíritu del papa Mufasa Se la presenta a su hija Padre Junica Ha pasado mucho tiempo Te he echado mucho de menos Quizás sea por la providencia De las diosas Por lo que puedo hablar contigo Papa ¿De verdad eres tú? Esto es un mensaje O algo de eso ¿No? No Soy yo Sé que mi muerte Te ha causado mucho dolor Y sufrimiento Eres un idiota Padre Muy buena manera De hablar con tu padre Muy buena frase Para decirle Nada más De empezar A ver a tu papa Huerto Que eres un idiota Con dos cojones ¿Por qué te fuiste sin avisar? ¿Por qué no nos dijiste nada Al abuelo o a mí? ¿Por qué te has muerto? Eso ¿Por qué te has muerto? Es que el hombre se quería morir Por no estar contigo ¿Por qué se va a morir? Lo siento Junica Lo siento mucho Un hombre llamado Gishal Me retó a numerosos duelos Y con el tiempo Me abandonaron las fuerzas Pero no hay deshonor en ello Fue un oponente Hino de los caballeros sagrados Mi único arrepentimiento Es que no te veré más O sea Que no pasa nada Porque me haya matado Soy un soldado Junica A un guerrero de las diosas Y hice Lo que debía Para garantizar la seguridad De X Les haría poder saber Que te depara el futuro Si pudiese abrazarte Una última vez Papa Yo ya no soy un caballero Aunque eso Yo ya soy un caballero Aunque eso no sea Un aprendiz De segunda Pero bueno Me llena de orgullo Y satisfacción Oír eso Junica Siento no poder haber estado Para celebrar tu ingreso Bueno Tampoco hay tanto que celebrar Olvidé mis metas Y me iré el hombre Que te mató He luchado tanto Para ser caballero Y proteger a las señoras Ríe y Fina Pero odio En lo que me he convertido Si Ya no deseas Proteger a las diosas No me refería a eso Capullo Es que por mi culpa La señora Fina Fue capturada Soy la deshonra De los caballeros Y he puesto a Is En peligro Tienes un conflicto interior La parte de la inexperiencia La vulnerabilidad Y el miedo Contra la que quieren Vendar sus errores Y proteger a las diosas A cualquier precio Esto prueba que eres más fuerte De lo que crees Junica Tienes que enfrentarte A tus debilidades Enfrentarme a mis debilidades No repitas lo que yo te digo Era la descendiente De un sacerdote sagrado Pero no puedes usar la magia Y pese a ello Te has convertido En una joven muy buena Pronto verás Que eres capaz De conseguir Todo lo que te propongas Absolutamente Todo Y sobre todo Muy fácil Vale ¿Eh? Mi tiempo ha terminado Se corta la llamada De Skype Me tengo que ir No espera Tengo mucho que contarte Coge mi espada Junica A pesar de tus dudas Eres una heredera digna Del linaje de Oath Me reconforta saber Que las diosas Y el destino de Is Están según tus manos Cuídate cariño Hasta luego Luca No papa Papa Debo enfrentarme A mis habilidades Debilidades No habilidades Maldita sea Porque todo el mundo Me desarmonía Pero dijo que tengo Que cogerla Así que Pa a mi Eso es una buena espada El loto escarlata Esto Una más Que la hacha se crees El objeto De mi mano Una gran quita de energía Y puede usar Fenix Igneo Carcinación Ostras Esto pinta mejor Le daré buen uso Padre Y seguiré adelante Pese a todo Vamos a ver Me voy a equipar Esto Hombre Aquí estamos Ahí está Ahí está Eso Esto es mala Más Vale Vale Ahora Con esto Os acordáis Del Del pedestal Hostia Que hostia Me han dado Mola un montón Aunque es Un poco lenta Pero mete Que da gusto Algo lentilla Eso sí Pero si me acostumbro A ella Con el hacha La más rápido Eso es verdad Vamos Ahora Vengo Pero lo primero Que quiero es Epa Vamos a Irnos aquí Vale Vamos a eliminar Esto Vale Ahí está Iluminamos Para poder Pasar A la siguiente Zona Vale Pues Ya podemos Irnos A la siguiente Parte De todas Forma Yo creo Que A ella Le interesa Más el hacha De momento Y luego Ya veremos Vale Que hace falta Para volar Vale Aquí no hay Nada Que recoger ¿No? Vale Vale Quizás lo dejemos En el piso 12 Aunque No vamos a seguir Cuanto me queda Para el jefe A ver El piso 12 Está el jefe No Lo dejaré En el piso 12 Tiene un combate Cuando llegue Al piso 12 Lo dejo Porque hoy Hemos tardado Una hora y pico Más que nada Por todo esto Es complicado Todo este rollo Hay un jefe Un momento Me cago Me cago en Me cago en Pane Porque he quitado Una cosa Que no quería quitar Cartera Vale Ahora hay que volver Atrás ¿No? Sí Vale A ver Voy a mirar un poquito Porque el piso 12 No Aquí todavía no hay nada Vale Pues Bueno Esto va para largo Entonces Para el siguiente jefe No sé Va poco para largo Entonces Vamos a llegar Al piso 12 Y fuera Tío O sea Pasó de De liarme Más de la cuenta Vale Vamos a Enceder eso Sí Porque si no Nos vamos a Tener aquí Toda la vida Va Topacio Pero Vale Vale El topacio Está debajo Vale La electrificación Sube de nivel Hostia Cuidado con este Este es como nuevo ¿No? Vale Vamos a esperar Un poco Vamos a reunirlo todo Bueno Esto puede ser Interesante De cara Bueno Lo que pasa es que Esta se recarga Muy lenta Vale A ver Aquí debajo A ver No es que haya nada ¿No? Vale Esto me puede ir por aquí Hemos conseguido Topacio Joder Con lo bueno De topacio Es que hemos subido Al 3 Esa Vale Aquí Arriba Sí Ostras Pero me falta una Vale Esa torcha Que la tengo que encender Me cabe Me cabe un panete Joder Que torpe estoy Y Muy bien Encima no me pongo A rodar No le da What? What? Ahí está Vale Solo está el topacio Pero por ahí Es como si se pudiera Ir a algo A ver No No se puede Ni con máscara Ni nada No Simplemente engañaba Me engañaba A mi Vale Vamos a esperar Que baje A ver si puedo Irme al piso 12 Allí a encontrar Una estatua Y dejarlo En el piso 12 Nacha ha pegado Mucho mejor Y Y hace más daño Ostras Y esta zona Nacha me gusta más Yo creo Vale Aquí parece que no hay Gran cosa Así que Aquí supongo Que lo que tengo que hacer Es Eso Comerme todo el daño Porque soy un campeón Es que Vale No podré Esto no sé si lo puedo saltar Realmente Pero casi que sí ¿No? Si me podía o no No sé Pero las hostias Me las he llevado Que da todo el gusto Vale Estamos llegando Al siguiente piso Vamos Con alegría Vale Estaremos en el piso 12 Lol ¿Y eso? O sea ¿Usted me ha dado así Porque sí? No me queme A ver ¿Eso qué hace? Se deja morir ¿No? Sin más Que no me queme A ver Puf No me hace mucha gracia Esto de la lava Pero bueno Vale En el norte hay un cofre Uff No sabía lo que hacía Cofre Vale Primer rubí Vale Vale Esto Potencia Potenciado A ver Ah Que lo puedo mantener cargado Algo Oh Ya te digo yo Que sí Vale Vale ¿Cuándo puyetas Voy a ver un Punto de guardado Por favor Que me quiero ir A cerrar Básicamente A ver Si te obligan A ir por abajo Es por algo ¿No? O es por Pura diversión Y aquí no he visto nada Me he ido por abajo ¿Qué estafa es esta? ¿No hay nada abajo? ¿What? Pues ni idea Por abajo Parece que no ha cambiado La cosa ¡Quieto! Y la manía De empujarme Ostras Tú A ver Por aquí 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 Ahora vas a ver Creo que es un ataque ¡Morillos! Pues no hace mucho Nada Está todavía verde El ataque está verde Está falta de gemas ¡Hombre! Una estatua Por fin Esto Para subir algo Bueno Perfecto Pues Vale Aquí lo vamos a dejar Yo creo Piso 12 Hemos hecho un montón De cosas hoy 11.000 No puedo aceptar Ningún de una bendición Hemos fracasado En una cosita Pero eso Realmente Nos Yo creo que nos va a dar igual Realmente Y Tenemos el H Y el Loto Tenemos 3-3-2 Y bueno Una fruta roda Por ahí Nada Lo vamos a dejar Yo creo Estar No hay ninguna bendición Para los ataques Bajos No Parece que no Bueno Vamos hasta aquí Hemos estado un buen rato Sobre todo por el leveo Absurdo Que al final Que al final No ha servido de nada Pero bueno Eso que nos llevamos De cara al futuro Nada Ya mataremos a ese Muy fácil Y no creo que afecta el trofeo Porque no ponía fin del juego Ni nada Así que Como no Pasa nada de eso Pues nada Lo dicho Nos vemos en un próximo vídeo Y creo que sea Que paséis muy bien Con todo lo que tenemos por delante Nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye Adiós